Para mí siempre es una emoción muy grande como madre de ver a mi hijo jugar. Sea en cancha grande, sea en cancha chica, siempre esa emoción existe en mi corazón. Es una emoción sin palabras. Siempre el apoyo de la madre siempre está y es lo más importante para mí en esta vida. Y bueno, fue la que me dio todo y cada vez que entro siempre trato de pensar en ella y hacerlo mejor para que ella se entame también. Sí, este es el primer año que nos vamos a estar juntos, pero él es un hijo muy especial, muy especial, para mí muy especial. Cuando él entraba a la cancha era algo especial, porque cambiaba la técnica de los jugadores. Siempre armando el cuadro, que yo siempre lo que veo en mi hijo es que él arma el cuadro. Cuando andan desprotegidos los otros, él como que los arma y lo empieza a encaminar. Tal vez no haga el gol en ese día, pero sí los encamina. Muchas veces me he peleado con cantidades de entrevistas. Entrenadores, sí, pero tuvo un entrenador muy especial, que hoy lo traigo a recuerdo, que ya no está, que fue el que encaminó a Gabriel en su niñez. Era un niño muy vivo, así, muy, no de bebé, pero más bien de bebé. Siempre él bajaba de la cama, bajaba de la cama, agarrado de la colcha, así, de la frazada, bajaba. Y eso me emocionaba a mí, porque era pequeño y hacía todas esas travesuras, ya de pequeño. Y para la pelota, como que él nació para la pelota. Una tarde se fue al súper, hace unos mandados, y ese día estaba lloviendo. Y estábamos bañados y salimos justo ese día a jugar con mis hermanos, y estaba lleno de barro el campito. Nos embarramos todo, cuando volvió mi madre nos pegó unas palizas aquellas, y bueno, eso fue lo que me marcó. Pero no, es importante, lindo ese recuerdo. Todo lo que él hizo en escuela, en todo, tengo todo, todo. Foto del gol cuando mi esposo es militar, y él fue a África. Cuando él se fue a África, era el cumpleaños del padre, ese fue un recuerdo espectacular para mí. Y nosotros, se jugaba el último partido, cuando él era chico, ¿no? Y él dijo, hoy le hago un gol para papá. Y bueno, y se esperaba, y ese gol fue luchado así, con garras, con garras, hasta que hizo el gol. Y cuando se hizo el gol, la cancha así explotó, porque era impresionante como había explotado la cancha, en globos, en papeles, en todo así, en aplauso, todo, cuando él metió el gol. Y tengo la foto del gol. ¡Gracias! 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 Me acuerdo que siempre, cuando a veces teníamos alguna riña con mi esposo, pero teníamos que ir a la cancha ese día, él se ponía una en la esquina y yo me ponía en la otra. Y no nos mirábamos los dos, pero cuando él metía el gol, yo decía, papá, hizo el gol. Y ya nos agüenábamos. Él influía en el matrimonio de nosotros. Para mí es emocionante cuando vamos caminando y le dicen, quiero sacarme una foto. Eso para mí es emocionante. Y es un hijo muy especial para mí. Que él me ha dado muchas alegrías. Nunca tristeza. ¿Saben lo que es nunca tristeza? Mis hijos son todos buenos, pero él ha sido un hijo especial. Nunca tomó una droga, nunca tomó una bebida, nunca fue a un baile así para venir fuera de hoy. Nunca tomó una bebida, nunca tomó una bebida, nunca tomó una bebida. ¡Gracias!